En marzo de 2000, el iceberg más grande que se ha registrado se separó de la plataforma de hielo Rosin One, la Antártida, luego de 18 años de viaje. Un fragmento de este bloque podría llegar al final de su vida. Cuando el iceberg B-15 se separó por primera vez, medía cerca de 160 millas náuticas de largo por 20 de ancho. Esto es equivalente a un área de 3,200 millas náuticas cuadradas. Desde ese día, el B-15 ha sufrido varias fracturas que lo han separado en icebergs más pequeños, los cuales en su mayoría están derretidos, detalla el Observatorio de la Tierra de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Solo quedan cuatro piezas que cumplen con el requisito de tamaño mínimo, que es al menos 20 millas náuticas cuadradas para ser rastreadas por el Centro Nacional de Hielo. El pasado 22 de mayo fue la última vez que los astronautas de la Estación Espacial Internacional tomaron una fotografía del remanente del iceberg original, donde precisaron que midió 10 millas náuticas de largo y 5 de ancho. Sin embargo, el B-15Z ya no será rastreado si la gran fractura observada a lo largo del centro del iceberg se astilla en trozos más pequeños. Notimex.